espera aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al lafragio lo divido con nuestro ayer y con nuestro amor yo te lo pido espera aún me queda de mis manos primaveras para colomarte de caricias todas nuevas me moriría y mis manos y te fueras esperan poco un poquito más para llevarte mi felicidad esperan poco un poquito más me moriría y te vas esperan poco un poquito más para llevarte mi felicidad esperan poco un poquito más me moriría y te vas y y el y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el y dig开始, cosas como hay que hacer bien, bien, tuvimos disculpas disculpas y disculpas y seığı y disculpas y disculpas y disculpas y disculpas muy bien y disculpas y disculpas y disculpas muy bien si asum los que yo les voy a ver en una que tenemos que terminan sobre el trabajo la 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 cifra Es decir, es un deporte, como todo, Es decir, es un deporte, 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 tercer, es un deporte, es un deporte, es un deporte, a todo el tiempo, después de hacerse esto, he entendido mucho más, se nos sentiste a esto, el muro es que es un camino. Es es algo más allá. Hay un movimiento. Hay un movimiento. Es un movimiento. Es un día que es un día. Es un día que es un día que es un día. Y nosotros nos sigamos con un sír. ¡Suscríbete! ¡Lakén! ¡Cofón! ¡Lagreek! ¡Habro Radio! ¡Va! ¡Vamos! 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 Shema, classes, cursos a través de la humanidad y el camino a todas las páginas. Así que vamos a L.A. Greek Hebrew Radio. Nosotros ya nos vemos. L.A. Greek Hebrew Radio. You're listening to L.A. Greek Hebrew Radio. 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 The more you listen, the more you like. L.A. Greek Hebrew Radio. You're listening to L.A. Greek Hebrew Radio. You're listening to L.A. Greek Hebrew Radio. 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 y la lucha también un gran o o o ya eso es todo hay un aplicación para que es que es que Entonces, cada humore tiene un solo desafío que no es necesario para hacer. Y es tan bueno, no le� rows bastante. Pero es muy bien, o no? No, no, ¿no? Porque tú eres un nisuntio, y tú te adiestas a su trabajo, tú te educas a su trabajo para poder ayudar a estos elementos, para poder poder acompañar de el manual en la un momento para poder llegar a su trabajo. ¿Ve es cierto que es un ejemplo que sí, es el chuzco de la chuzco de la chuzco de la chuzco de la chuzco más allá del koha el pizzi de la chuzco es una chuzco muy buena muy buena yo te digo hay muchas veces que rullan marcelo rullan la chau y no me importa que regal de maja y no me importa entonces por lo que quiero para 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 ola yudas es como un saludo es como un saludo que no se siente no lo que no se siente es como un saludo a tu te Weihnachts si te ha imaginado ¿qué, qué, 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 qué si se trata de recoger así pues no se siente que sea que no es un saludo Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.